¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya tuvimos a Giratina Origen hace un rato, es momento de ver a Hitran, otro de estos nuevos legendarios que pueden entrar a Liga Super, quizá contrario a lo que nos ofrece Giratina, Hitran sí es un Pokémon más a lo spicy, más complicado de usar, pero está debutando gente, tiene sus ciertos nichos, sus ciertos juegos, aprovechando que está la copa captura, teníamos que hacerle video para no quedarnos con esas malditas y condenadas dudas. Además, podrán notar que estamos llevando Lluvia Ignea, su ataque insignia, le tuvimos que invertir una MT Elite y encima Giro Fuego de básico, además de Roca Afilada como el otro cargado, el mismo set de movimientos que la Master porque desconozco cuál sería el ideal para 1500, o sea, Lluvia Ignea tiene que ir de cajón, eso es de ley, pero ya sabemos, Hitran te aprende además de la Roca Tierra Viva y Cabeza de Hierro para términos de cobertura y otras cosas muy locas, pues Llamarada que... ¡Oh! ¡Chulada! ¡Esas Llamarada de vez en cuando! ¡Qué hermosura! Estrategia doble planta, alineación ABB en Trevenant, bueno, pues no pudo vivir la bola sombra del Chaguito petateado, pero al menos le sacamos el último escudillo, condenado a Nihilate. En primera pudo llegar al Puño Hielo, en segunda, pues tenía Puño Hielo, y yo pensaba que podría ser la variante Tafumbrío-Bola Sombra, no es el caso, el Tropius se queda muy tocado, entra con Froslass, me tuve que esperar a que metiera un básico para evitar algún cambiazo, conectarle la Hoja Muda, intentar dejarlo a rango de la Lluvia Ignea, poquito más de lo mismo, a mitad de su nieve polvo, descargamos nuestro movimiento, adiós Froslass, y va a salir el Gligar, que quién sabe, ahorita ya no tengo la cuenta, pero mientras estaba combatiendo, juraría que ese Gligar sí pudo haber llegado al excavar al golpe aéreo, sin pensarlo, pero al excavar, ustedes ya me dirán en la sección de los comentarios. Sacamos la victoria, nos vamos con el siguiente combate. No quería saber, no quería descubrir si el Clotsire era picotazo veneno, disparo lodo, yo simplemente lo vi de lit, y agarré y dije, patitas, ¿para qué las queremos? Vámonos, de aquí entré con Trevenant, y es picotazo veneno, además de todo, bomba ácida, un Clotsire muy molesto, tenemos la defensa hasta el suelo, va a entrar con Galvántula, que si no cubre la bola sombra, esa Galvántula, simplemente quiso pasar a saludar, dijo, hola y adiós, regresa con Clotsire, no nos da la vida para poder llegar a otra bola sombra, bomba herven, intentar dejar a Clotsire a rango de la lluvia ignia, y ya me estaba oliendo que sería con terremoto, o sea, creo que la mayoría de veces, si no es que el 100% Clotsire sí o sí tiene terremoto, por ello no la pienso, cubrimos, viene a ser otra bomba ácida, le ganamos la prioridad, estamos hablando de Hitran, un legendario bien ponchado, vemos que Clotsire cubre la lluvia ignia, esperaba que tuviese algo débil, me la juego, quien no arriesga no gana, a este oponente le fascina, le encanta tirar bomba ácida, a diestra y siniestra, seguro, segurísimo, el Clotsire que estamos enfrentando, no tiene segundo cargado, a menos que esté muy loco, y lleve bomba ácida, bomba lodo, sale un Quagsire, me voy por la lluvia ignia, roca afilada, el cargado de fuego, lo que sea, o sea, Hitran no tiene mucho por hacer contra los Mood Boy, aunque truchas, más adelante, no sé si será en el siguiente combate, en el cuarto, en el quinto, no tengo ni la menor idea, pero le conectamos una roca afilada a Wishcast, y vaya que le quitó, ya con Tropius, rematamos al Quagsire, con la hoja aguda, para pasar a la tercera partida, volviendo a tener a un Ligar de Elite, cubriendo de nueva cuenta, ahora viene a ser excavar, no nos quisieron baitear, yo me voy por la lluvia ignia, cargando a la roca afilada, para ver si le sacamos al menos un escudo, en efecto, le han temblado, esperaré pacientemente, a que él me tire primero, dispuesto a utilizar todos mis escudos, con tal de llevarme la delantera, respecto al Elite, o al menos intentarlo, segunda lluvia ignia, al Gligar no lo cubren, le quedaba tercio de vida, y la lluvia ignia, fue suficiente, para que cayera, sale el Wishcast, creo que será en este combate, donde le alcanzamos a conectar, una roca afilada, porque responden con, con Golden Stoppard, después de dejar a Wishcast parmeado, al momento de que se estaba quedando, con Trevenant, y andaba generando energía, si me temí lo peor, no se los niego, pensaba que iba a quedar, con cara de payaso, y recibir tremendo ventiscazo, no fue el caso, el Trevenant, no pudo llegar a la bomba Germen, para quitarle el escudo, y Wishcast, por alguna extraña razón, por algún extraño motivo, me avienta Bomba Fango, a Tropius, pero que me estás contando, creo recordar, que Tropius, te resiste triple, los movimientos tierra, doble por volador, y le agregas otro, por ser tipo planta, ahí me dicen, si estoy equivocado, pero según yo, es así, ya nos cubre la hoja aguda, nos bajó el ataque, el escaldar me parece, este segundo, tercero, quien sabe cuantos van, no lo logra, no lo consigue, me guardo a Tropius, metemos a Hitran, y si, es el combate, donde le conectamos, la roca afilada, resistido, no teniendo stab, pero le duele, le duele, y vemos que Hitran, ya lo termina bajando, a puro giro fuego, cuarto combate, Poliwrath, contra Hitran, salimos corriendo, para entrar con Trevenant, y nos responden, con Piloswine, Trevenant, que le gana la prioridad, a Piloswine, para mi sorpresa, es un dato, que yo desconocía, pensaba que estaba aplicando, la de, mi don, mi maldición, empató la prioridad, sabiendo que la voy a perder, y no fue así, escudo por escudo, volvemos a contar, volvemos a ganarle prioridad, al Minimammoth, Bomba Germen, solo que ya no lo cubren, hemos recuperado, la ventaja del cambio, que es lo peor, que nos puede pasar, que nos puede suceder, un Gligar, un Gligar, con ventaja de energía, no llegamos a la bola sombra, Bombita Germen, le sacamos como mitad de vida, ya sumado a los básicos, de giro fuego, en Hitran, cubrimos, creo que hizo 8 básicos, se va a quedar con uno, si es excavar, se guarda al Gligar, nosotros también, a Hitran, no sin antes almacenar, una lluvia ignia, y metemos a Tropius, Viento Hielo, que nos va a pegar por 4, peor tantito, nos baja el ataque, me voy por la hoja aguda, el Poliwrath, no lo van a cubrir, y tampoco me quiso lanzar, yo ahí medio, me lagueo, supongo que, su intención, era precisamente, entrar a farmear, con Gligar, solo que si me da el escudo, que termina pasando, termina sucediendo, Hitran, tendrá vía libre, de poder lanzar, la lluvia ignia, veamos si cae, el Gligar, pero por su pollo, que yes, como vamos a dudar, de Hitran, último match, se aparece, el diablo, Salazar, la calcinación, parece que es súper eficaz, contra Hitran, pero no se equivoquen, es neutro, y al tener doble planta atrás, yo no puedo cambiar, recibimos el colmillo veneno, me voy por la lluvia ignia, al Salazar, que lo cubren, y alcanzamos rayando, la segunda lluvia ignia, con todo y que también Salazar, resiste el giro fuego, ya lo dejamos a tercio de vida, metemos a Trevenant, me la tengo que jugar, le tengo que apostar, a que será bomba ácida, y no pulso dragón, o peor, llamarada, no dejo que entre la calcinación, porque así, estamos hablando de Salazar, luego con la defensa bajada, entre Venan, esa calcinación, quién sabe, si lo hubiera sobrevivido, el arbolito, mejor la transferí, a Tropius, estoy de acuerdo, pues a costo, de bajarnos la defensa, con otra bomba ácida, pero entra con Whimsicott, interesante, pero muy, muy interesante, decisión, sé muy bien, que se va a ir directo, hacia la fuerza lunar, cubrimos, es Gligar, quién sabe, por qué no habrá entrado, de una Venan, con el murciélago, tal vez para evitar, el match de Whimsicott, contra Trevenant, no lo sé, lo desconozco, nos avienta el golpe aéreo, ya nos baja, con Trevenant, no quiero arriesgar, a que una bomba, Germen, no lo debilite, mejor me voy a lo seguro, bolita, sombra, y carrera, básicos, Garra, obría frente a Viento Férico, y quien tuvo todas las de ganar, fue nuestro buen amigo Trevenant, así le damos cierre, al video de Hitran, vuelvo a repetir, quizá una opción más spicy, en contrario a lo que nos ofrece, Giratina Origen, o incluso, en su momento, cuando llegue, Giratina Gordito, aunque tuvo un muy buen rendimiento, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó, denle like, compártanlo, no olviden suscribirse, nos vemos, y hasta la próxima.